Bueno, buenos días. Antes que nada, quiero agradecerles muchachos por permitirme acompañarlos este día. Cuando vengo preparada, ¿no? Es un grupo que me ha dado muy bonitos recuerdos, un poquitito de problemas. Cada vez que salía y regresaba, estaba con el pendiente de que tengo reporte. ¿Hay reporte, muchachos, o no hay? Pero ante todo, son un muy buen grupo. Los quiero mucho. Antes, ¿qué les puedo decir? Mira, ya no. Me puse nerviosa. He aprendido mucho de ustedes en las pláticas que tenemos, en nuestros momentos. Hay diferentes carácteres. Pero en sí es un grupo muy unido. Los quiero mucho. Sé que vienen muy buenas cosas para ustedes. Les deseo lo mejor, muchachos. Gracias. ¿Quién? 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 ¿Quién es? ¿La aprobación de todo el mundo? bien a ver, di dos, dos, dos dos, dos dos, dos no, pues primero que nada quiero felicitar a todos mis compañeros por este logro felicitar a mis maestros por su apoyo, por su paciencia hacia nosotros, y pues quiero desearles todo el éxito del mundo en el siguiente paso que dé y pues felicitarlos pues, nada gracias ay, agradecer a los padres de familia, claro, por siempre apoyarnos, por confiar en nosotros y pues, por siempre apoyarnos pues, adiós también y pues, muchas felicidades compañeros, los quiero mucho dos, dos gracias no tengo palabra agradecido por Dios primeramente y a los maestros y a los alumnos y fue bueno trabajar aquí en C7 Spotan Pro Quinto B gracias ¡Gracias! 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 No se va a ver ¿Qué vamos a gritar? Todos vamos a gritar Por fin, una, dos, tres Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin No, es que no se va a gustar ¿Ya? Ya fue todo ¿Qué vamos a gritar?